Muchos profesores siguen como atorados en el tema de aprendizaje, especialmente, digamos, en la universidad. Y que, pues, ustedes conozcan cuáles son las aplicaciones, las cosas que se pueden hacer sin este tipo de producto. Lo que vamos a ver hoy, pues, es esto. A ver, ¿qué es la Raspberry Pi Vivo? La diferencia entre Raspberry Pi Vivo y estas tarjetas de Raspberry Pi. Vamos a conocer un poco sobre un protocolo que se llama MX3D. Vamos a... Pero les voy a mencionar algunas de las formas que se usan para todo este tema en el Internet de las cosas. A dónde pueden conectar sus dispositivos, a dónde pueden negar datos. Y, este, ya entrando un poco en la parte de práctica, vamos a hacer un... Digamos, una interfaz gráfica en un servicio que se llama Raspberry Pi Vivo. Este servicio lo que nos permite es como mandar todos los datos y efectores, digamos, poderlos visualizar, almacenar y graficar en diferentes formas. Y, pues, también interactuar con nuestro dispositivo, ¿no? Bueno, ya también en la parte de práctica, vamos a trabajar en nuestra Raspberry Pi Vivo, que es lo que ya observé, para enviar datos a este servicio, utilizando el lenguaje de MicroPython. Y, bueno, este sería, básicamente, lo que vamos a hacer en este taller. Aquí les quiero platicar un poco de la Raspberry Pi Vivo. Porque es una tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador, que es el P2040. Este microcontrolador fue un desarrollo propio de Raspberry Pi. Este propio instrumento lo compra Atmel, no lo fabrica Namli, más que él mismo. Por eso les comentaba que no es todavía tan conocido. Pero, este, principalmente ahorita su mercado, pues, es el, justamente, los estudiantes, ¿no? Porque no trae, como tal, una protección de código, no trae algunas cosas que ya ocupamos para pensar en integrarlo en proyectos profesionales. Sin embargo, las características técnicas que trae este microcontrolador, pues, son bastante buenas, ¿no? Pero, si lo comparamos, por ejemplo, con un Arduino Uno, que es lo que, el estándar que nos encontramos en una escuela, en las universidades, pues, vamos a ver qué trae, viene sobradísimo, ¿no? Este es un micro de doble núcleo, tiene 264 kilos de RAM. En un micro de Arduino, tenemos nada más dos kilobytes de RAM, entonces, se dan cuenta que está súper, súper, adelante de lo que es un Arduino. Trae dos megabytes de RAM. Y, bueno, puede ser, este, trae la interfaz USB, además de todas las cosas que traen, interfaz de seriales, USB, 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 en fin, no sé, viene bastante, en fin, es lo que, sí. Y la versión Wi-Fi, que es la versión Wi-Fi, que es la versión Wi-Fi, perdón, que es el que no sé, en su función, que es la versión Wi-Fi, que es la versión Wi-Fi. Entonces, aquí lo que les quería comentar, me estaba preguntando ahorita, compañero, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son las aplicaciones de Raspberry Pi? Bueno, nosotros conocemos la Raspberry Pi, o no sé si la mayoría de ellas me ayudan a hablar de Raspberry Pi. ¿Alguien ha escuchado hablar de ella o tiene una? No. ¿Tú tienes una? Ah, he escuchado hablar de ella, es prácticamente una minicomputadora. Y, este, pues nada más me he llegado a ver un video en cómo, este, sentado para hacer, este, lo más fácil, aprender, pues, he llegado a ver eso. Sí, digamos que sería común para Arduino, aunque es una computadora ya muy poderosa, pero el microprocesador que trae es un croma, lo encontraríamos, lo encontraríamos en una tableta, digámoslo así, en un teléfono celular. Y, cuando hablamos de microcontrolador, es lo que encontraríamos en nuestro horno de microondas, en algún electrodoméstico, una lavadora, cosas así. Y, entonces, la Raspberry está como el procesador en Minimax, y, o sea, en tránsula diferente al del grado. Y, este, pues, platicábamos un poco de las aplicaciones de la Raspberry Pi. La Raspberry Pi, por ejemplo, la ocupamos nosotros mucho, o la vendemos mucho para, este, para, este, para grabar, para reproducir videos, por ejemplo, en bancos. No sé si han visto las pantallas que... Entra en un banco y tienen las pantallas aquí con la publicidad. Y, entonces, como básicas, el punto de difusión es exactamente lo que digo, que el compañero, mire, es prácticamente una condensadora, algo que son computadoras que son baratas. Y eso permite que las podamos dejar ahí atrás de una pantalla, y dejarlas ahí, detrás de una pantalla, este, toda la vida del producto. Puede estar ahí dos años, tres años, y están baratas las aplicadoras, pues, ahí se puede quedar. La Pico, pues, es un producto más que va en el mercado del objetivo. La Pico es un microcontrolador, y nosotros les decía, está loco, pero que encontraríamos una lavadora de estas de gama media alta, que hay hoy en día, que tienen Wi-Fi, y que puedes conectarlas a, este, ver cuántos le faltan a tu ropa para salir del secado, en fin. Entonces, la Raspberry Pi va mucho más al... La Pico va mucho más al mercado de todo lo que es el debido. Vamos a encontrar el producto de este tipo, con lavadoras, este, electrodomésticos, todo ese tipo de producto. Lo que les comentaba un poco, es el primer producto de silicón de Raspberry. Ellos, es tu primer diseño de un chip. El RP-2040, que es propiamente el chip. Tiene mucho menos costo y consumo de energías, y ahorita se fijaron, pues, el costo de una Raspberry Pi Pico es mucho menor al de una Raspberry Pi, ¿no? Estamos hablando que son cerca de 10 veces la diferencia en precio. Entonces, justamente eso es lo que hace que se destinará a productos donde se va a quedar ahí adentro, y donde está controlando una función específica del Raspberry Pi. Y, pues, finalmente, las desventajas que tenemos, justamente al tratarse de un microcontrolador, la memoria está limitada, contrae como tal un sistema operativo, ustedes no van a poderle instalar Linux, por ejemplo, una Raspberry Pi Pico, es un procesador muy sencillo el que trae. Entonces, no podemos esperar que corra con un sistema operativo. Bueno, eso sería, ahorita más o menos eso que quería que quedara bien clara la diferencia de los productos, ¿no? De qué es una Pico y a dónde va destinada, y es una Raspberry Pi Stink, por ejemplo, que es la que tenemos ahí abajo en extinción, y a dónde va destinada, o qué es lo que se puede hacer con ella. No sé si hasta ahí tienen la de una trayectoria o el de que sea. ¿Por qué, este, por qué menciona el microcontrolador? O sea, ¿no sería mejor decir procesador? Lo que pasa es que el microcontrolador debería tener este, el controlador de la tecnología, no necesariamente. El tamaño, más bien se basa en las características del memoria RAM, de la complejidad del propio procesador, de la arquitectura interna. El Raspberry, por ejemplo, la P4 o P5, le puedes conectar también a una entrada analógica, pero sería como con un chip, aparte. Members, pero creo que lo van a comenzar a decir es algo en 10 grados, y es algo con un pacífico. Y lo dices, ¿no? En la P4? Amentije. ¿Qué días? ¿En la PIPO? ¿En las dos? ¿En la PIPO? En la PIPO sí trae un bóbulo analógico. Y ese es analógico. Entonces, sí lo trae. Sí. ¿Cuánto es la arquitectura del procesador? Obviamente, la velocidad. Por ejemplo, ahorita en el 5, en el 4, si trae la interfaz de la PIPO, ese era lo que le explicábamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el acelerador de IA a la PIPO? ¿O podemos hacer las prácticas con la PIPO? ¿Ya las tengo? No, la respuesta es no, y es porque trae ya la interfaz PSI Express. Entonces, damos de cuenta que cada generación pues va cambiando en el procesador. Por ejemplo, la mitografía del procesador viene más pequeña, viene más rápido, se agregan interfaces, por ejemplo. De las 3 a las 4 hubo un salto también porque fue la primera que suposó dos monitores. Entonces, también, cada generación normalmente agregan saltos importantes en desempeño principal. Ha habido generaciones de la 3 a la 4, también, por ejemplo, te permitieron ya seleccionar la cantidad de memoria de RAM. Antes la PIP, nada más se veía una versión en la versión 3, y tenías un liga de RAM, y todas las tías eran un liga de RAM. La 4 ya empezaron a atacar las versiones de 2 gigas de RAM, 4 gigas de RAM, 4 gigas de RAM. No sé si son, pero sí llegan a tener cambios importantes entre las generaciones y otras. De hecho, ahorita está la última generación del cambio que más... Bueno, a mí personalmente me gustó fue el tema del PEPP, porque abrió, precisamente, muchas puertas a que tú le conectes, por ejemplo, a una unidad de almacenamiento de Estados Unidos. O sea que antes, ahí ya estaba tratando precisamente que era a través de una cerveza, que conectaba a las unidades de almacenamiento. Entonces, siguen cambiando ahí, saltos importantes. De hecho, ahorita, de la PIPP, salió la PIPPo 2, que también ya trae, este es un corte que me entero, es un procesador, digamos, si es un plegador, que ya ha hecho un plegador, pero viene un productor la PIPPo 2. Entonces, ya también, de las cosas que comenté ahorita que no traía seguridad, ya la PIPPo 2. Entonces, si las cosas importantes en cuestiones de rendimiento, la verdad es que se le avientan. Cuando sale un producto de la Raspberry Pi, pues, normalmente, genera mucho revuelto porque sí cambian, qué cosas, ¿no? O sea, toda la comunidad, por ejemplo, te decía al compañero, que tenemos clientes que la compran solo para hacer maquinitas de videojuego. O sea, toda esa moneda, hay consolas de pantalla, tantas, todo eso, no puede simular un... ni TEN ni TEN ni TEN, ni TEN ni TEN ni TEN ni TEN ni TEN. ¿TEN NO SACO? Y... hay nada, no te confundir tal estado de la gente porque dicen ah, ya tuvimos una velocidad del computador, y ahora. Entonces, generación por generación. sería como ya decirte ya te podemos hacer esto con el que fue lo que cambió pero no necesito con esto detectando yo por ejemplo ya trabajé con el rastro 34 quiero entender que en el rastro es distinto aparte de que como ya mencionaste siento que bueno pero creo que leí que había un problema de compatibilidad no sé si me podrías aclarar esa duda cuando sale si hay cierto problema nosotros mismos lo hemos visto en un fruto y ser cambian algunas cosas y entonces cuando salió la cinto incluso con la 4 tenemos algunos detalles en el software precisamente por el tema de compatibilidad de repente la de 2 gigas como que se nos quedaba así pasmada en corriendo o sea corremos algún proceso demandante como que se traba normalmente los problemas son bien al principio cuando sale una versión nueva y hay como cierto problema en el software pero se van corrigiendo con el paso del tiempo y normalmente ya tienes una computadora funcional en 2 o 3 meses por mucho pero o sea si a ti te interesa mucho la estabilidad por eso como que te van solapando o sea no sale la 5 y dejan de vender la 4 es como que para los clientes que quieren esa estabilidad es mejor quedarse con la 4 un tiempo pero si otras si llegó a haber ciertos problemas principalmente por crear el chip que maneja el GPIO los pines de propósito general está conectado al procesador principal porque se ya expresa entonces eso hizo que cambiara un poco la arquitectura de todo el software pero ahorita ya está mucho más estable o sea si hubo ahí tiene razón un digamos un sobresalto en la funcionalidad de ese pero ya ahorita está mucho mejor el tema de la función y fue principalmente porque ya es un chip que también hizo Raspberry Pi que se conecta por PC y Excel o sea ya no es el propio procesador ya hay otro chip dedicado ahí en medio que es el que maneja todos los periféricos de baja velocidad entonces si hubo eso pero ya ahorita ya está prácticamente funcionando igual que la 4 cuenta alguien más antes de que ¿cuál ha sido tu experiencia en Google del programa ha cambiado si ya puedes programar ahorita esta cambia por favor mira algo que les comentaba o sea cada vez que salió una versión cambia un poco el ecosistema ha ido madurando mucho o sea ahorita por ejemplo las librerías de cámaras tuvimos por ahí un detalle la verdad sí salió la cámara el módulo de cámara 3 y como que se rompe un tiempo la compatibilidad o hay unos detalles nada que no puedas que te pare más de un día en un proyecto o un par de horas pero sí o sea ciertamente cuando sale una versión nueva de la Raspberry Pi cuando sale una cámara nueva cuando sale cuando llega a ver algunos detalles sin embargo yo te diría que la comunidad de Raspberry es por eso que ha llegado al punto donde está hoy porque si algo tiene Raspberry Pi contra los competidores por ejemplo hay placas chinas como la Orange Pi hay varias placas por ahí chinas pero el soporte que tienen de software no se compara o sea tú puedes entrar a internet y se te ocurre quiero hacer un sensorcito que envíe datos con la Raspberry Pi y lo googleas y lo vas a encontrar entonces eso es lo que vende muy bien de Raspberry el nivel de documentación y no estamos digo no estamos hablando nada más de la de la Pi 5 o de la 4 en la cuestión de los microcontroladores y los chips más pequeños que están sacando ahorita también te puedes este meter a a internet e incluso en la en esta que estamos usando hoy y hay unos cuates que hicieron un emulador de Nintendo ¿no? entonces o sea tú la locura que te puedas este no te puede ocurrir alguien ya corrió Doom también en la en la Raspberry Pi 5 o sea es una locura pero lo que se te ocurre a ti pensar y lo googleas y hay algo que te ayuda a entender en este proyecto o sea que con otros productos es bien difícil a veces por ejemplo con el SP8266 cuando cuando empezó también era bien difícil porque había un rollo entonces estos productos ya vienen muy maduros en cuanto a documentación tú te metes a la página del Raspberry Pi y encuentras la hoja de datos encuentras el SDK encuentras todo entonces es bien diferente al programa porque no es uno de los modos los chinos hoy en día el SP32 por ejemplo ya está muy documentado y está muy estable y también está muy bien pero en un inicio era un lío programar esos esos chips entonces mi experiencia sí es que es un producto muy maduro con muy buena documentación y las fallas que llega a haber las corrigen rapidísimo y eso es lo que ha hecho la diferencia y por eso al día de hoy pues o sea la computadora SBC más popular en el mundo yo tengo que asegurar que es más rápida en alguna de sus versiones no es la 4 o la 5 por lo mismo por el soporte que tiene porque quizás no sea la más rápida no sea la más completa de interfaces pero el soporte del software y el desarrollador es total el problema que sale es el problema que se arregla en breve pero entonces si queremos empezar a construir un nuevo dispositivo de AIL nos recomiendas usar ya directamente la RASK es que depende o depende de lo que vayas a hacer de hecho por ejemplo la PY el el Boutico que es la que vamos a usar hoy la Tampico este tiene bastante completa en cuanto a la a la conectividad y te consume una fracción de energía en lo que te consume una PY5 o sea estamos hablando que no pasa de un Watt y cuando la PY5 tiene la fuente es de 27 Watt obviamente no va a usarlo todo el tiempo a sus 27 Watt pero está orientada a cosas diferentes entonces de ahí tendrías que ver tú ah pues me interesa a lo mejor revisar un proceso ahí mismo con esa información que yo voy a capturar entonces si tú quieres procesarlo almacenarlo o este hacer alguna cosa extra si te conviene una PY5 y nada más lo que quieres es poner nodos baratos también hablamos del precio ¿no? 10 veces de diferencia entonces quieres llenar este edificio de sensores tienes este la cantidad de dinero que necesitas y ya se vuelve una decisión en un tema de costos pero si en definitiva para lo que vamos a hacer hoy que es controlar un LED la PY5 está sobradísima ahí es donde si te diría pues no tiene caso vas a gastar un montón de dinero y va a ser poder de procesamiento que nunca vas a usar energía eléctrica que no que se está desperdiciando ahí no sé si por eso hay digamos que se hicieron esos dos productos y van orientados a proyectos diferentes ¿vale? ¿vale? también alguna otra pregunta que te quería bueno que quiero hacer por ejemplo en las librerías por ejemplo en Python en cada cierto tiempo se les da alguna actualización ¿no? y veo que pues para bajar actualización pues es rapidito con un comando hay algo parecido así en las Raspberry que alguna librería se tenga que actualizar si hay una actualización o puede nada más me tengo que conectar al internet ¿o qué tengo que hacer? y de hecho igual puedes actualizar el sistema completo o todo el software que tengas instalado con dos comandos actualizas prácticamente todo el sistema es igual bien fácil gestionar el software en Raspberry Pi digamos que eso ya es más como un tema de Linux de los paquetes pero sí súper sencillo en los dos casos o sea no tienes mayor problema bueno gracias ¿qué es lo más impresionante que has visto hacer con la Pacing que querías te está usando al Paul pues mira la verdad es que yo no ahorita no me viene en la mente algo pero una de las cosas más difíciles es la emulación de consolas porque estás haciendo completamente hay computadoras o sea puede tener una computadora gamer y este y digo te le va a costar digamos en cuestión del procesador el uso del procesador emular una computadora una consola por ejemplo ya es difícil entonces si tú quieres ver cómo ríen una computadora corre de un emulador de alguna consola más o menos reciente y ahí te vas a dar cuenta muchas veces de hecho si tú entras a YouTube ves de lo que te hablan no aunque el Orange Pi corre bien chido el emulador de tal cosa y la Pi 5 no tanto o al revés entonces pero es lo que te decía ahí o sea cuando tú vas a elegir una plugin incluye muchas respuestas en la decisión también ahí te traemos el demo de identificar objetos entonces ahí también ves y te das cuenta de cómo ríen una Pi 4 por ejemplo o cómo ríen una Pi 5 pero así que tú digas o sea cuál es el proyecto yo creo que depende mucho también de los todos en cuanto a cosas que son intensivas en el uso de CPU esas son dos cosas que ahorita me vienen a la mente el tema del procesamiento de imágenes y el tema de acumulación de otras consolas de consolas de videojuegos ahí usas el procesador así a mano poder entonces si tú dices quiero ver cómo rinde una Pi 4 contra una Pi 5 pues pueden hacer ahí la prueba alguien tiene una Pi 5 te traes la Pi 5 un benchmark igual con el tema de desplazamiento de imágenes de redes normales también ahorita por ejemplo en el taller que vamos a dar un rato vemos la diferencia de aceleración de todos los algoritmos de inteligencia artificial con hardware dedicado y cómo corren en el CPU igual puedes correrlos en el CPU en la Pi 4 y en la Pi 5 y ves cómo cómo rinde le platicaba al compañero que nosotros tenemos clientes que están hechos submarinos por la Pi 4 o la Pi 3 entonces esa computadora se cuenta que va dentro de un submarino y usan para checar presas revisar tanques son submarinos así pequeñitos como drones pero submarinos y va la Pi 5 o la Pi 4 como cerebro si quieres es algo que a mí en lo personal me gustó mucho es el proyecto y si ya es algo así como superemos de cuál es el proyecto más guapo pues ya depende mucho del gusto entonces a cualquier virtual si se le puede instalar o a ninguna la 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 línea pico que es la que vamos a usar ahorita no usan un sistema operativo eso no eso no se instala desde la primera Raspberry Pi que es una computadora de blanca única esa sí se instala siempre en Linux la distribución es una basada en Debian entonces siempre ha sido ese sistema operativo el oficial y el sosporzado es eso la pico la pico la pico esa no sepa cómo está el sistema operativo pero también otra pregunta y en sí la esta digamos plataforma y cómo compite con otras que también la pico por ejemplo no no en general porque yo recuerdo que hace en el 2010 estaba muy de moda las otras 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 para el HDMI que es igual en los los diferenciadores más grande que tiene ahorita la Raspberry es el tema de la humanidad que era lo que comentaba o sea un momento de buscar cualquier cosa que les ocurra o sea quiero hacer esto con Raspberry y prácticamente va a haber alguien que ya lo hizo ahorita platicaba con uno de los doctores y ellos estaban usándola para repetidoras de radio entonces hay hay gente así que tiene como aficiones o intereses y tú buscas algún proyecto que se te haya ocurrido y ya lo encuentras entonces creo que eso es lo que le ha ayudado muchísimo a Raspberry y eso es lo que la diferencia que puede haber un equipo que tenga un hardware incluso más potente pero el soporte y la madurez de todo el ecosistema del sistema operativo las cámaras por ejemplo o sea tú si quieres hacer un proyecto con una cámara y necesitas que sea posible de aquí a los próximos 5 años compra la Raspberry compra la cámara y vas a tener la certeza de que esa cara porque tienen así como fechas de promesa o sea este producto va a descontinuar dentro de 10 años por ejemplo y entonces siempre vas a tener ese mismo hardware siempre lo vas a tener disponible por un buen periodo de tiempo y el soporte obviamente no lo van a abandonar no se queda abandonado entonces es algo que continuamente le están metiendo actualizaciones entonces eso es lo que ha hecho muy fuerte a ellos en el mercado es lo que a mí personalmente me funciona muy bien porque por ejemplo en las cámaras platicamos cuando estábamos planeando los ayeres oye y si hacemos si pedimos webcam para dar el taller de de visión pero decimos no porque compras una o conectas una webcam y solo Dios sabe si vaya a funcionar pero en cambio todo el ecosistema de ellos os está garantizadísimo que te funcione que puedes hacer el proyecto sacar el proyecto y que hay documentación entonces eso es lo muy muy fuerte que tienen ellos ahorita como marca en general a cuánto a qué velocidad está corriendo el m4 el m0 el m0 si o no 33 te parece 130 si son los núcleos ahorita de lo que el tema que sigue es mqtt no sé si alguien ya haya escuchado o lo haya trabajado no nadie este mqtt les voy platicando es un protocolo que se usa principalmente para este tipo de aplicaciones como la que vamos a hacer hoy es un protocolo que corre funciona bajo la capa tcpip digamos que su protocolo de transporte es tcp entonces este pero la idea es que hagamos una práctica con este con este protocolo y que también quería explicarles un poco la importancia este protocolo por ejemplo si ustedes quieren conectarse con azure con amazon web services con cualquier proveedor que tenga alguna infraestructura para internet de las cosas este pues si usa mqtt existe un 99% de posibilidades que vayan a poder conectarse igual de en arduino también tenemos un montón de soporte prácticamente en cualquier plataforma que tengamos ahorita moderna de microcontroladores vamos a tener algún algún tipo de soporte para mqtt para mqtt para mqtt ¿Y este servicio es gratis o cómo puchan el servicio? MQTT como tal es un protocolo. O sea, vamos, ustedes saben o bueno, no sé, dependiendo de la formación que tenga cada uno. Todos hemos usado el protocolo HTTP. Cuando entramos a una página web, usamos el protocolo HTTP, que es la forma en que nuestro navegador le pide la información al servidor. En este caso, MQTT, digamos que es un protocolo de capa de aplicación. Funciona a través de TCFIP. Entonces, lo que tenemos o lo que te cuesta es como tal cliente del servicio, tú lo puedes implementar. O sea, tú puedes, ahorita vamos a hablar precisamente de las partes y de cómo funciona la comunicación. O sea, entonces tú puedes ponerle ahí tu propio servidor e implementar el protocolo. Pero en realidad, o sea, tú no, por usar el protocolo como tal, no pagas. Y por implementarlo tampoco. Lo que cuesta es a veces el servicio propiamente de tener ahí el servidor encendido. Pues el servicio en la nube, ¿no? Y ya hay varias plataformas, dependiendo de qué vayas a hacer, pues ya puedes optar por una o por otra. Pero en realidad el servicio no, o bueno, el protocolo no tiene, no tiene como tal un costo por implementarse. Vamos a permitirme tantito ahorita que no nos siga. Aquí, ustedes sí tienen, digo, en lo que me vuelven a poner la presentación. ¿Tienen algún trasfondo ustedes en electrónica? Más o menos que me quieran platicar, no sé. Si conocen los protobords, ¿cómo andamos en esos temas? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos han usado un protobox? ¿Sí? ¿No? Bueno, ahorita te explicamos. No hay problema. ¿De qué estás estudiando? Biólogo. ¿Biólogo? Sí. Ah, bueno, igual también te va a servir bastante en dado caso. Sí, preguntaba, porque pues ahorita el hecho de que ustedes ya manejen eso nos va a ayudar bastante cuando armemos el circuito, que aunque es muy elemental, digo, si no saben que es un protobox iba a ser así como explicarlo, ¿no? Pero si ya todos saben, no hay problema. Sí. ¿Y si te va explica? ¿Sac tú? Sin problema. ¿Estás estábils? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? MQTT es un protocolo que es viable y seguro, ligero y eficiente y es escalable. Vamos a tener miles de dispositivos conectados a un servidor, antes era una sigla, hoy en día es el nombre oficial del protocolo, por ahí si googlean y buscan en Wikipedia van a ver que era una sigla, ya no sé, oficialmente ya lo conocen así, es el protocolo MQTT, ya no tiene como tal un significado y funciona bajo un modelo de publicación y suscripción. Hay algunos conceptos básicos que nosotros le llamamos servidor, a cualquier cosa que nos da un servicio o nos brinda algún tipo de interacción en internet. Aquí en MQTT tiene su nombre como tal, se llama agente o broker, hay los mensajes o la información que transita dentro de los mensajes, bueno sí, la información que intercambia el protocolo más bien, se llama mensajes y hay otro concepto que es como publicación y suscripción, ahorita lo voy a explicar más a fondo. Y todos los mensajes se enrutan a través de temas, ahorita también lo vamos a hablar. El agente MQTT se puede entender como un tipo de oficina de correos, él es el que coordina los mensajes entre los diferentes clientes, él recibe y filtra mensajes, identifica a clientes suscritos en un tema y envía los mensajes apropiados. También se encarga de la autorización de autenticación y controla también qué pasa cuando se pierde un mensaje, por ejemplo, en una sesión de un cliente. Los mensajes, como les decía, son los datos que se intercambian en el protocolo. Yo aquí le puse que son los datos útiles que se envían en una publicación de MQTT, pero realmente también el protocolo internamente tiene sus propios mensajes de control. Pero para nosotros que lo vamos a programar, pues es los datos que queremos enviar. ¿Qué son los datos? Puede ser una temperatura. Ahorita vamos a precisamente enviar temperatura y vamos a enviar el estado de un interruptor. Entonces solamente vamos a mandar la palabra O y la palabra O. Entonces eso en MQTT es un mensaje. Y lo que les decía, el agente MQTT es el encargado de filtrar esos mensajes de acuerdo a los temas que nos encontremos suscritos. Con esta imagen se va a entender un poco mejor. Vamos a pensar que nosotros queremos publicar la temperatura de un sensor. Entonces, ¿qué hace el dispositivo que tenemos de este lado? Tenemos el dispositivo, que es un sensor de temperatura. Y, por ejemplo, en un escenario hipotético que tuviéramos varios sensores en nuestra casa, tenemos, por ejemplo, un sensor en la recámara 1, un sensor en la recámara 2, un sensor en la cocina. Entonces los temas se van organizando como si fueran directorios, una estructura jerárquica. ¿Para qué se hace esto? Para que, por ejemplo, podamos tener eso, ¿no? Bien ubicados nuestros sensores. Podemos tener un sensor de temperatura en la recámara 1. Podemos tener, a lo mejor, un interruptor. Entonces ahí uno, nosotros podemos definir nuestras propias jerarquías. Eso no lo dicta el protocolo. Nosotros podemos diseñar, por ejemplo, si tenemos el compañero que es biólogo, ¿no? Digo, tienes a lo mejor tres tanques donde quieres estar verificando la temperatura. Entonces tú puedes tenerle laboratorio 1, diagonal, tanques, diagonal, tanque 1, ¿no? Tanque 2, tanque 3. Y toda la información que envíes del tanque 1 la puedes meter en un tema, ¿no? Tú decides cómo se estructura la información. Igual, bueno, si ustedes a lo mejor tienen alguna otra especialidad, pues podríamos ya ver así como puntualmente al final, a lo mejor, ver cómo se pueden organizar esos temas. Cuando un dispositivo quiere, bueno, eso es para publicar un, a lo mejor, la temperatura, ¿no? Que es lo que vamos a tomar nosotros. Cuando ustedes o un dispositivo quiere saber el valor de la temperatura, hay otra cosa que se llama suscripción. Entonces tenemos por eso el modelo de publicación suscripción. Cuando un dispositivo quiere consumir esos datos, tiene que suscribirse a los datos que le interesan. Y lo hace a través del broker o el agente MQTT. Entonces él manda primero, el que está ahí en naranja, un mensaje de suscripción con el tema al que quiere suscribirse. Y en automático eso va a hacer que el broker o el agente le envíe toda la información del sensor de la recámara 1. Le va a llegar a todos los dispositivos que se hayan suscrito a ese tema. ¿Sí me explico? Entonces si tenemos a lo mejor 10 sensores generando información, podemos tener a lo mejor un cliente nada más que los esté consumiendo esa información. Podemos tener un cliente que consuma información de los 10. O podemos consumir solamente de los que nos interesen. Esto es lo que ya les comentaba. Los temas MQTT se definen como las palabras clave que utiliza un agente para filtrar los mensajes. Si por ejemplo no estamos suscritos a un tema específico, aunque hay un dispositivo publicando, no nos va a llegar ese mensaje. Entonces eso se refiere con que filtra los mensajes. Les comentaba, es muy similar a la estructura de los directorios en una computadora. Los temas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Entonces yo aquí le puse algunos ejemplos que son temas. Eso les digo es arbitrario. No lo dicta el protocolo como generamos esas estructuras. Un poco de lo que ya les comentaba también. Es muy soportado el protocolo. O sea, si ustedes van a enviar datos a alguna plataforma que esté ahorita en el tema de Internet de las cosas, casi seguro, 99% seguro que soporta este protocolo. ¿Y por qué es importante? Porque hay algunos proveedores que te brindan un SDK, pero a lo mejor hay ciertos dispositivos para los que está orientado ese SDK. Entonces si tú quieres, por ejemplo, usar una PICO, no hay como tal soporte directo del proveedor para la PICO, pero sí te van a decir que hay soporte para MQTT. Entonces tú por ahí te puedes conectar y mandar la información. Entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda con qué es el protocolo, cómo funciona. Ahorita lo vamos a ver de forma práctica. Entonces no se preocupen. Ya cuando lo estemos haciendo de forma práctica, van a ir surgiendo las dudas, pero con mucho gusto se las vamos aclarando. Bueno, aquí ya vamos a empezar un poquito la parte práctica del taller. Vamos a estar trabajando con una cosa que se llama Adafruit IO. Es un servicio de la nube, precisamente que tiene toda la infraestructura para funcionar con MQTT. Es un servicio bien padre. Es un servicio muy padre porque nos permite generar tableros muy vistosos, donde podemos a lo mejor plasmar ahí los datos de nuestros sensores. Podemos plasmar ubicaciones. Podemos hacer muchas cosas. De hecho, yo los invito a que ahorita vamos a crear una cuenta en sus máquinas. Cada quien tiene que crear su cuenta. Y pues ahí pueden estar jugando con las cosas que van a aprender hoy. Ustedes pueden hacer ya también muchas prácticas fuera de lo que les vamos a enseñar. Entonces, no sé si gustan buscar en Google en sus máquinas. Así, Adafruit IO. Y vamos a... Bueno, me van a ir haciendo un favor de crear una cuenta con su correo. No les pide más que nombre, correo y el nombre del usuario y un password. Entonces, sí es importante que ahorita te des cuenta para lo que vamos a hacer. Si tienen alguna duda, me avisan para asistirles. Si ya tienen o han comprado alguna vez en Adafruit, también ya pueden usar la misma cuenta. Adafruit es un proveedor muy conocido en temas de electrónica. Entonces, si alguno de ustedes ha comprado o tiene su cuenta, la pueden usar sin problema. Adafruit es un proveedor. ¿Alguien tiene alguna duda ahorita que yo les pueda ayudar? ¿Me avisan cuando vayan terminando, por favor, para darme más o menos idea de cómo van avanzando? No carga. ¿No carga? Sí. El internet. ¿No les da el internet? Bueno, sí, vean, espera, quito. ¿Le puedo dar a la policía, por favor? ¿De plano o no? ¿Verdad? ¿Ustedes ya? ¿Ya entraron? Sí, sí. No, no. ¿Por favor? ¿Quién es cierto? No. pero no sabía que hay que tener de plano no te cargas yo merecí ser aquí por el centro y si ya lo apodiste yo bueno ya no traigo pues si quieres compartir ya tienes a ver ahora que hay que hacer yo me quería otra vez no me preocupen no podemos hacerlo todo en el celular no creo que haya ningún problema lo que si tenemos que hacer en la máquina es la programación de la tarjeta pero todo esto de la creación de la cuenta y eso creo que si lo pueden hacer en el teléfono entonces si está funcionando mejor ahí pues bueno si tienes internet no si bueno damos unos minutitos más para quien no ha terminado de crear su cuenta ¿alguien falta todavía? de los que están siguiendo la práctica en este caso cuando vamos a mandar datos de un sensor de temperatura todos esos datos se van a guardar dentro de lo que se llama un feed ahí en su en su cuenta de Adaproids les va a aparecer si ya están en en la dirección de io.adaproids.com les va a aparecer hasta arriba una una cintita donde dice o pestañas donde dice feeds y dashboards y no sé qué tanta cosa si la ven entonces se van por favor a la parte donde dice feeds y van a crear un feed le dan new feed en donde está la la no le cita o donde donde dice io es que a ustedes a ustedes les sale como una 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 de estas este cositas que que simbolizan un menú como las tres rayitas ajá a ver a ver a ver no aquí ya no pero no me da cuenta es que tenemos que irnos acá la dirección si ya creo la cuenta y le prestamos nada más que si alguien más tiene problemas o si pudiera ahora conectarla si bueno vamos a crear un feed que se llama pico le a ver me lo autogenero ah bueno ahí se lo hay porque está en la parte sí gracias muy amable ajá sí por favor acuérdense que lo lo que dijimos que los nombres son sensibles a mayúsculas y minúsculas entonces si le van a poner mayúsculas yo aquí la el corrector de la de la aplicación para hacer la presentación me puso mayúscula de la primera pero en realidad este lo preferible es usar pura minúscula pura mayúscula ¿vale? ¿alguien falta de terminar este paso? a ver y luego ¿a dónde me voy? ya entré ahora ¿a dónde me voy? a fix a fix acá arriba y aquí y crea esas dos es pico LED y pico TEM a ver a ver otro pico ¿qué? pico LED ajá ¿qué descripción le ponemos? la que guste se puede dejar en blanco ahorita no lo estamos usando le puedo poner ahí sensor de temperatura de tal cosa ¿no? y luego el otro pico TEM todo es minúscula si puede es mucho mejor ¿estos fits son los tópicos? sí no directamente pero hay una correlación entre los fits y los otros eso depende mucho del servicio que estés usando en este caso me parece que sí son iguales de hecho aquí en la captura de pantalla si te fijas bueno mi nombre de usuario es geekmx y luego viene una diagonal ¿sí? diagonal y lo que tú le pongas ahí es el nombre del tópico hay hay servicios que la estructura de los tópicos es completamente diferente va cambiando dependiendo del proveedor en este que estamos usando así entonces por ejemplo si tuviéramos varios sensores en un lado en un mismo en la pico por ejemplo tenemos que hacer un fit para cada sensor es lo recomendable para cada sí ajá o sea si tienes uno de temperatura y uno de humedad te creerías pico humedad ajá pico de temperatura ¿sale? ah me dijiste que es ah sí ¿alguien más que tenga alguna puede borrar algún fit? ah sí si se equivocó puede este quiero cambiar porque veo que no puedo editar entonces puedo borrar y sí puede borrar y crear otro ¿verdad? donde lo selecciona y creo que por ahí aparece el acá sí listo bueno ahora también hay ahí en Adafluideio van a ver una pestañita que dice Dashboards ¿sí la ven? sí sale entonces en esa pestañita vamos a a crear un a darle igual un dashboard y vamos a crear pico dashboard todos van siguiendo hasta ahí ¿verdad? ¿todo junto? pico dashboard ¿todo juntos o solo separado? le va a poner un guión medio me parece si lo pone separado pero si lo puede automáticamente me parece que le pone el guión medio a ver ok bueno la idea aquí es en este dashboard podemos crear como la interfaz visual donde vamos a controlar el led de nuestra Raspberry Pi pico y vamos a también crear una gráfica donde vamos a mostrar la temperatura del sensor entonces ahí les voy a les voy a ir ayudando voy a entrar yo a mi cuenta acá y les voy a ir enseñando cómo está muy elemental pero si quieren lo hago yo aquí en la computadora para que me vean y vamos a salir de aquí ¿verdad? sí no afectó si no hay problemas no 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 si está conectada ¿no? sí aquí sí el cable dice que es el cable si no si no si sí yo creo que sí porque ahí traigo más diapositivas pero mejor las hacemos en los hacemos acá en el pues no no se no 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 si Se está costando mucho la costa de trabajo en internet, ¿no? De hecho, ahorita me tuve que desconectar de la red. Gracias. 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 Es opcional. Es opcional. Es opcional. Es opcional. Gracias. Básicamente lo que va a cambiar es lo que aparece arriba del botón. Es lo que va a cambiar. Vale. De acuerdo. Ahora aquí. Aquí es justamente. Le vamos a configurar lo que hablábamos de los mensajes MQTT que va a llevar el mensaje cada vez que cambiemos el switch de posición. Se va a generar un mensaje MQTT que nos va a mandar a la a nuestra tarjeta. Vale. Entonces aquí vamos a dejarlo así tal cual no hace falta cambiarle nada. Vale. Vamos a usar estas dos palabras. Ustedes si en su programación quieren ponerle otra cosa aparte de on off. Podrían ponerle encendido o apagado o cualquier cosa. Sale. Nosotros vamos a seguirlo así para que no hagamos nada más. Y le dan crear bloque. Y va a salir ahí su bloque. De hecho aquí pasa algo bien curioso. Si ustedes le prestan su cuenta a alguien más. Y entran. O aquí también pueden hacer este. Cambiarle los ajustes al tablero. Ah. Aquí lo pueden hacer público o privado. me. No sé si. Dígame. Ah. No sé si nos puedes apoyar. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Puro botón. No. Pero le da igual crear nuevo bloque. Ah. Estaba en la. Otra vez. Si no crean. Ok. Repite el mismo proceso. Pero ahora en vez de seleccionar el toggle. Elige. Line chart. Y es el mismo proceso. En el nombre del. Bueno. Cuando le pide que seleccione el fit. Es picotem. En vez de picolé. Line qué. Line. Chart. Sí. ¿Cuál es? Line. 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 Ok. Y también aquí. En picotem. Ah. Picotem. Sí. Porque en ese vamos a graficar la temperatura. Le va a salir algo como ese. En picolé era el botón. El botón. ¿Y ahí cómo le ponemos? 24 horas. Sí. También lo pueden dejar así en automático. No hay mayor problema. Todos los ajustes que le salen ahí. Lo importante es el tema del fit. Porque eso es lo que nos va a ayudar a través de MQTT. Enrutar los datos del sensor. Ahora. Así es. Así es el gráfico. Me queda abajo. Del. Lo. Creo que ahí hay una. Ahorita les. Digo. Es que hay una. Ahí mismo en el engranito. Dice. Edit layout. Ajá. Y ya lo pueden mover. Y. Y. Para borrarlo. Este. Como lo borraré. Si yo lo quisiera quitar del. Del tablero. Del tablero. Ah. Ahí. Y. Igual. Creo que es editar. Aquí. Ajá. Y ahí ya puede seleccionarlo. Aquí en el engranito. Porque está el borrón. O el cambiar de posición. Sí. De hecho. Se puede. Este. Ahí está. Edit. No. Pero eso nomás. Vale. Es la misma opción que ya le había dado. Para. Para editarlo. Creo que nomás. Se selecciona. Con unos. Y. 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 Ajá. Se arrastran. Y los pone donde. Ok. Dice. Igual de las esquinas. Se pueden hacer más grandes. Y. Este. Redimensionar. Pero. Es el mismo gráfico para todos. No. No hay. Pero. Sí. Pero. Digo. Ya que. Ahorita. Por cuestiones de la práctica. Está diseñada así. Pero. Si gustan. Podían ahí estar jugando. Con todos los. Con todas las opciones. Ahora. Cobras. Especie. Cierto. Si. Tienes un límite. Si quieres. Lo vemos aquí en la página. Los planes. Y. Ya puedes ahí ver. Casi todos. Casi todas estas. Casi todas estas. Este. Plataformas. Tienen un plan gratuito. Y uno de pago. Entonces. El gratuito. Te va a hacer como. Diez cositas. Y ya de ahí en adelante. Tienes que pagar. Ok. Bueno. La idea es que agreguen los dos. Ya. Ya. Puedes trabajar en Google. Ajá. Entonces. Aquí igual. Para agregar la gráfica. Le. Oprimimos en. Crear. Nuevo bloque. Y es esta. Line chart. Y aquí vamos a. Escoger. El feed. De picotemp. Y le damos. Siguiente paso. Aquí ustedes. Podrían ponerle. Configurar. Los ejes. Que dice. En el eje. Y. El eje. X. El periodo. De historia. O sea. Cuánto tiempo. La. La gráfica. Cuántas horas. Va a tener. O cuánta. Cuál es la historia. Que se va a mostrar. En esa gráfica. ¿Quién puede ser. Que nada más sean. Las temperaturas. De la última hora. Por ejemplo. Bueno. Todo lo demás. Lo dejamos. Como está. Y le damos. Crear bloque. Ah. Lo que preguntaban. Para moverlos. Le pican acá. Otra vez. En el. En el engrane. Y le dan. Edit layout. Y ya los pueden mover. A cualquier parte. De la pantalla. Y los pueden hacer. Más grandes. Si quisieran. Bueno. Yo los voy a dejar. Así ahorita. Ya. Ya. Entonces. Ya con esto. Ya tenemos. Creado el tablero. Donde vamos a mostrar. La información. Ahorita. Lo que sigue. Ya es. Propiamente. Del tema. De la programación. De la raspberry. Entonces. Les voy a pedir. Que saquen. Su pico. Del kit. Que adquirieron. Y. Este. Su protoboard. Y. Busquen. El sensor. LM35. Es un. Un componente. Negrito. Con tres patitas. Ahorita. Les pongo. Una imagen. Para que lo. No. No. La. 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 La cerraron. ¿Verdad? ¿Se cerró la presionación? Sí. Pero. ¿Qué quiere que saquemos? El proto. El. El proto. La pico. Y. El sensor LM35. Que es un. Componente. Sin transistor. Ajá. Es un transistor. Pero. Es un. Componente. Negrito. Con tres patitas. Es el. Gracias. Y. Bueno. También. Puede ir. Como. Tres. Conexiones. Con el. Censor. Y. El. LED. Yo creo que lo vamos a conectar en el. Vamos a usar el LED que ya tiene ahí en el pico. Para que no nos. Hagamos más bolas ahorita con el tema del. El. 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 De hecho la pico también tiene un sensor interno de temperatura. Pero Miguel. La temperatura propiamente del micro. Como consume energía. Pues se calienta y marca más de lo que está el ambiente real. De hecho. Entonces. Bueno. Vamos a. 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 Para que les facilite la conexión del cable USB. Y ya terminaron. Ahorita les paso a... Pasamos a checar las conexiones antes de que lo conecten. No conecten todavía si no tienen así como mucha seguridad en el tema de la electrónica. No los conozco, no sé qué perfil tengan. Pero si no tienen mucha experiencia en el tema de la electrónica, no se les da mucho. Progúrenme ahorita no conectar. Si quieren pasamos, les revisamos las conexiones para que no vaya a salirse humito del sensor. Ya, claro. ¿Cuál sería ahí? Porque no tienen los números, ¿no? No, de hecho es una cosa que no me agrada mucho de la Pico. Este, no tiene los números por arriba, los tiene por abajo. Entonces ahorita si gustan... Por ejemplo, ahorita está en la presentación así. Ajá. Esta parte es el conector USB. Ah, claro. Entonces se está viendo como la Pico hacia... Y entonces empiezo a nombrar así como está ahí, ¿no? Sí, por ejemplo, sería del primer fin. Se salta el primero, el segundo y en el tercero se pone un cable, en este caso el negro para seguir el diagrama. Luego sería en el siguiente rojo. ¿Pero en qué número está ahí de la tarjetita, en el cinco? En este sentido no importa en dónde se ponga. No, pero de acá es a la izquierda, a la derecha. Acá sí es el cinco, ¿no? El rojo está en el cinco. Sí, en el cinco. Y el azul, cuatro o cinco. Bueno. En el diez. Hola, Claudia. El azul no está en... Oye, estoy de dar una conferencia. ¿Será que puedo regresar a la nada en uno de estos? Sí, con eso. ¿20 minutos, media hora? El negro, el rojo... No, disculpa, pero si no hay algo más que se paga hoy con el término. Realmente el turno es... Gracias, hasta luego es... Si hay que sea el turno, pero... Ayuda para... Si estás haciendo un ejemplo, no te da algo que no... Bueno, y ahorita les pongo otra cosa acá, pero en el navegador. De hecho, pueden buscar así, pinout, Raspberry Pi Pico W, en el navegador. Y ahí les va a ayudar mucho a saber, a visualizarlos, los números de los pines y todo eso. Porque sí es algo que no me agrada a mí mucho personalmente de la Pico, que no tiene en los arduino. Tienen así como al ladito del pin, el número del pin y eso, ¿no? Y este está por abajo, entonces sí es un poco engorroso. Pero digo, no es algo que no se pueda sortear. Bueno, para programar la Pico, ¿alguien ha programado en Python? ¿Sí? Bueno, tres luego en las cinco, ¿no? Sí, tres, cinco y diez. Sí, tres, cinco y diez. Los que son importantes, muy importantes, son los, el rojo y el negro ahí. Porque si los conectamos al revés, se muere nuestro sensor. O se muere el agujero. Más probable es que se muera el sensor. Ah, el sensor. Va con la carita plana hacia la fuera de la tecnología que usted es justamente, como viéndolo así. Ah, pues igual. ¿Qué usas para programar Python? ¿Visual Studio Code? Pues utilizo Visual. Sí, utilizo. Y pues ahorita estoy trabajando también en MicroPython. ¿Pero qué usas para MicroPython? ¿Cuál es tu circuito? ¿Pero es para editar el código? ¿Para editar el código? Ajá. Estamos usando la ID de Arduino, porque estamos trabajando con un Arduino, ¿no? Como es AB32, estamos trabajando con MicroPython, se llama Arduino, pues MicroLab, algo así. Ah, bueno. Ahorita también los que ya vayan, ya terminaron su, este, ya terminaron el circuito, ¿no? Me van a apoyar buscando una cosa que se llama Tony en Google. Ahorita les pongo. Este es el 3. Igual, la patita. Es que lo que no es eso, la posición. No, estoy aquí. Como decimos ahorita, con la cara plana, hacia ti, viéndolo así como la... Ese es el 3 y va con el 3. Ok. Vamos a bajar este, por favor. En 5. ¿Toni? A ver, ahorita, porque me... No recuerdo cómo está. De hecho, ya... Bueno, Lula lo pongo. ¿Ya está? Sí, como luego andaría con las pico, ya tengo instalado Tony. Tony. ¿Este qué es? ¿Es Tony, qué? Sí, es el Python. Sí, eso es un... Sí, me vas a detectar para Python. Hacia ti. Está muy especial. Y el 2 en el tema de Python es... Este, otra pregunta. Dígame. ¿Se puede uno trabajar en Linux? Sí, claro. ¿Esto lo puedo hacer en Ubuntu? Sí, claro, sin problema. De hecho, hasta en una computadora Raspberry Pi de las que tiene Linux también. Ajá. También se puede programar la pico desde la... Desde la... Desde la... Ok. Ah, sí. Digamos, ya sabes que los Ubuntu... El Ubuntu trae integrado ahí en Python, ¿verdad? Y ahí tiene varios. Ah, sí. También están los paquetes en los repositorios de Canonical. Está Tony también. Ajá. ¿Ya puedo conectar o quieren que lo... No, no. Eso es otro paso, ¿no? Después. Ahorita, permítame para revisarlo. Hay que revisarlo. Sí. Yo le... No. Parece. Aunque no explique todos. ¿Alguien quiere que le revisemos, le ayudemos con su circuito? ¿O ya lo tienen bien? ¿Están seguros? ¿Tú? Ahorita voy. ¿No así ya? Ok. Va. Bueno, entonces, cuando... Si... Quien termine de instalar, Tony, por favor, me avisa para saber cómo van avanzando, ¿vale? Ahorita estoy buscando la manera de compartirles el código para que no lo tengan que escribir todo a mano. ¿Lo que te decían? GIST. Pero es que no. No. Así como. Está haciendo el código para que no tenga... No tenga mucho, ¿no? Este... ¿Qué no lo hace? ¿Qué no lo hace? ¿Qué no lo hace? Este... De hecho, el código se está protegido, nada más hay que gastar el archivo en la carpeta. Justamente era lo que estaba pensando para que usáramos una USB, porque quería subirles el código aquí a Github, pero no lo puedo... Nada más hay que pasar el archivo en la carpeta, por eso... Está sumamente lento, sumamente lento el internet. Eso es lo que... Eso es lo que... De hecho, vamos a ver si ahorita podemos conectarnos con las Pico, porque... Si ya pudieron... Lo que sí vayan abriendo, Tony, ese sí no hay problema. Y si ya conectaron su circuito y no se calentó el LM35, ya estamos del otro lado. O sea, ya lo puedo conectar y sentir el sensor que no esté calentando. Quiere decir que no. Si se llega, además no se preocupen, cambiamos por el sensor interno de la Raspberry y con eso enviamos datos, o sea, no hay problema, pero... Está más padre ese, porque realmente lo pueden dejar ahí en su casa y van a ver la temperatura real, porque el interno de Raspberry, del microcontrolador, siempre marca más de lo que está realmente. Pero por ejemplo, ahorita que... Ahorita que ya conectamos... ¿La tarjeta no trae un LED testigo para determinar que ya se conectó? No, esta no trae un testigo. Sí trae un LED, pero ese es programable. De hecho, ahorita lo vamos a aprovechar para el ejemplo. De hecho, ya abrió la... ¿Sabes qué? La estás tomando como un dispositivo, una memoria USB. Ya la tengo en la casa. Ajá. Está el hijo. UF2XT. Ajá. Es que ahí... De hecho, la Pico se... Con log de notas o cualquier cosa, puede crear un... No tiene nada más. Bueno, vamos a crear dos archivos a vida. Uno que se llama boot.py y otro que se llama main.py. Y esos ahí vamos a poner ciertas intercambios para... Para que se conecte a la red de Spotify y haga todo el copy proceso. Ahorita les paso el archivo, porque no lo puedo subir, está muy lento. ¿Qué? Para que se conecte a la red de Spotify y haga todo lo que se conecte a la red de Spotify y haga todo lo que se conecte a la red de Spotify. Y ya que ves, esto no lo pasa. Esa memoria es la de ellos, ¿no? Esa memoria es la que se conecta a la red de Spotify y haga todo lo que se conecte a la red de Spotify y haga todo lo que se conecte a ver. ¿Ya instalaron Tonic? ¿Sí pudieron? ¿Ya lo abrieron? ¿Sí? Ahorita vamos a traer aquí dos memorias, yo creo que una la usamos para estas mesas y otra para acá. Para que ahí está, en esas memorias está el código que vamos a estar ocupando. Yo voy a instalar Tonic acá en esta máquina, si es que me deja. Les voy a ir explicando paso a paso qué hace cada una de las cosas que vienen en esos archivos. A pregunta, en initial settings, ¿le ponemos tanto para un Raspberry Pi? Una de Raspberry Pi. ¿Esta es la calceta que se llama gamma? Ajá. Bueno, para estos ejemplitos que vamos a ocupar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una librería o un módulo de Python. Los módulos de Python aquí se gestionan desde Tony. Ahorita que lo instalen, les explico cómo. Si ya han instalado módulos, vamos a instalar UMQTT, por favor. Si ya saben, si no, ahorita les explico acá. Nada más que lo instale, porque recuerden que esta no es mi máquina, ¿vale? Entonces no tengo nada instalado. No tengo nada instalado. ¿Quién tiene las memorias? ¿La sigues teniendo tú? Sí, se lo hizo. ¿Ya copiaste tú el ejemplo a tu madre? Si quieres, la vamos tratando, ¿no? Sí. Mientras yo sigo intentando acá subirlo para ver si es más fácil. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Y yo? Ah, es que tienes que verlo acá porque... ¿Y si no, déjame que comparte lo que te va a hacer? Ah. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿La carta? Si quieres, la pasamos para que vayan copiando. ¿Sí? ¿Sí? No, no son dos ejemplos Son dos archivos los que hacen el programa ¿En qué idioma le instaló la mayoría en inglés o en español? ¿Cuál es en español? ¿Está en la hora? ¿Ejemplo? ¿Alguna copiamos los archivos en cualquier parte? No, ahorita vamos a... Aquí en lo que es el IDE O el editor de texto Los pueden abrir con un blog de notas Y si quieren copiar y pegar el texto Pues los pueden abrir directamente de acá del programa Ahorita lo voy a hacer así bastante Lo pueden ir abriendo desde acá No, o sea, por eso copian en su máquina Pero sí, en cualquier carpeta en el escritorio Para que sepas que en el escritorio Sí, en el escritorio O en descargas Aquí no los tengo ¿En memoria? ¿En memoria? Dice ejemplo ¿Cómo se llama la carpeta? Ejemplo UMA UTT Ajá Ajá, ahí tienes cuatro archivos Ok Ahora, ¿qué hago desde acá? ¿Desde el tono? ¿Por aquí? ¿O dónde? Sí, por donde... Sí, por donde... Sí, por donde... Y... Más allá de... Sí, desde el tono... Ajá No, no... No, no... Sí, desde el... No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No sé Así está No, no, no... No, 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 no... Cualquiera de las luces me parece que abre todo el... No, no, no... No, no... Y si no, hay que volver a abrir, a mí eso. Y si te quedaba mucho, me parece mejor. Y ahí está todo esto. Cuando ya tengan todos los archivos, me avisan, por favor. Cuando ya vayan por ahí, ¿quién tiene las memorias? Pues la doctora. Se lo dejan todos. Me parece que están hackeando los ejemplos. Me ayudó este chico que me hizo esa carpeta. Es que es para que el ser de mí no se copie. Todos los arrastros de la carpeta y se salen esa carpeta. No, al revés. Muy buenísimo. Es lo que nos paró. ¿A más de Blu-Ti-Mail? Ajá, es una carpeta que se llama. Este ejemplo, vmqtt, se llama la carpeta. Son dos archivos. Adentro de esa carpeta se llaman boot y main. También está el Excel, el 2000%. Es una carpeta. No sé si me permite. Y se me permite. Déjeme ver si puedo hacer más grande los bosones. de todas maneras estos ejemplos ahorita les doy una tarjeta y si quieren los vamos a publicar en la página para que los los planes que descargar ahí si los pierden algo siempre vamos a ver que es de No sé cuánto ayudó, pero es 5. Sí, sí, sí. Porque se dio en unos notoncitos. ¿Tú aquí en la lista, bien? De aquí quién sabe programar, aunque sea en otro lenguaje. Está muy sencillo el programa. De hecho, si ya lo abrieron, alguien ya lo abrió. ¿Quién ya lo abrió? Ah, bueno, perfecto. Bueno, aquí vamos a tratar de hacer la práctica con la red de aquí de Sinvestar. Vamos a ver, a echarle la bendición, porque a mí la verdad con mi laptop me está costando muchísimo trabajo que me cargue páginas y eso. Entonces vamos a intentarlo aquí con la red de Sinvestar. Traemos ahí un, traigo un access point. Si no, voy a tratar de conectarlo al internet, pero desconozco aquí cómo está la red. Entonces no sé si vaya a funcionar el access point directamente o no. Este, o no. Pero lo que vamos a hacer es primero intentarlo con la red de aquí. Y si salimos, pues ya la armamos. Y si no, ya nos complicamos, ¿no? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Sí, pero ahorita también ya no... Sí, no sé por qué. No, 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 no. No, no, no. Igual y el adaptador, ¿no? O ese no es el que está con la nota. No, 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 no. T açú, me lo hice. No, 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 no. Sí, no, no, no. Sí, no, no. Sí, no, no. Sí, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en un ciclo a la espera de que nos asigne dirección IP. El router, si se acuerdan, cuando normalmente tenemos una red como las que hay en casa, el router es quien asigna las direcciones IP a los dispositivos que conectamos. La mayoría del tiempo ni nos damos cuenta porque le metemos la contraseña del Wi-Fi y ya tenemos internet. Y no nos tenemos que preocupar por el detalle de qué dirección IP nos puso el router ni nada de eso. Eso pasa en automático. Igual con MicroPython hay formas de ponerle direcciones IP estáticas y todo ese rollo. Como esto está diseñado para que ustedes se lo lleven a casa y lo prueben, nada más necesitamos configurarle el SSID y el password o el nombre de la red y la contraseña de su router. ¿Sale? Aquí lo que vamos a hacer es revisar en un ciclo constantemente si ya nos conectamos al Wi-Fi y si no tenemos más de 30 segundos desde que inició el proceso de conexión. ¿Vale? De hecho, si se fijan, aquí estamos guardando en una variable a qué hora esa time, punto time, nos retorna el número de segundos que han pasado desde que encendimos la PIC. Entonces va constantemente aumentando, aumentando, aumentando. Hasta que se desborda, ¿no? Es una... Me parece que son de 32 bits las variables y entonces sigue aumentando, aumentando, aumentando. Pero nosotros nomás lo vamos aquí. Bueno, ahí yo le reduje porque está haciendo pruebas. Dice el comentario por 30 segundos. Acá debería de decir... Debería decir 30 hasta acá, el último, ¿no? Para que fuera coherente. Y vamos a imprimir un puntito mientras esperamos. O sea, cuando ya ejecutemos nuestro programa, en lo que se conecta va a estar mandando puntitos. Si no se puede conectar porque, por ejemplo, no existe la red que le pusimos, va a cumplirse la otra condición. Va a volverse falsa, más bien, la condición última, después de LAN. Y nos va a sacar de ese ciclo. O sea, solo vamos a durar ahí 30 segundos. O sea, el 1 ahí donde dice TAN SLIP es un segundo, ¿no? Eso sí. Vamos a mandar un punto y esperamos un segundo. Volvemos acá. Revisamos si ya estamos conectados. O si ya han pasado... Bueno, revisamos y... Desde la resta del tiempo actual menos el tiempo en el que empezamos es menor de 30 segundos. Mientras esa condición sea verdadera y también no estemos conectados. Aquí está en la negación NOT. Mientras no estemos conectados y llevemos menos de 30 segundos, vamos a estar aquí esperando. ¿Sale? Aquí pueden pasar dos cosas. Salimos del ciclo y ya estamos conectados o no. Nada más imprimimos el mensaje. Si ya estamos conectados, decimos estamos conectados. Imprimimos estamos conectados. Y si no, pues ponemos un... Este... Un mensaje que dice no se pudo conectar. Esperamos 10 segundos. Yo aquí tenía esto que ven aquí, que esta línea que inicia con un signo de número. Esta línea es un comentario, igual que estas de acá. Estas no las ejecutan y tienen significado dentro del programa. ¿Vale? Entonces yo aquí esta instrucción, que sí son instrucciones de MicroPython, la comenté para que no se resetee. Normalmente, pues esto... ¿Qué pasa cuando tenemos este dispositivo sin atención? Puede que alguien desconecte el punto de acceso y ya no se pueda conectar, ¿no? Entonces lo que nos interesa es que esté constantemente en un ciclo, este... Reseteándose, hasta que pueda conectarse. Es la intención de ese reset que ahorita está... Este... El MicroPython, ¿vale? Y aquí lo... Este CSEX-C... Si se fijan, aquí abajo tenemos una consola. Ahí ustedes pueden escribir instrucciones de Python directamente. Entonces nosotros, cuando la Pico se resetea, va a buscar este archivo y lo va a ejecutar. Y cuando nosotros le demos CSEX-C, nos va a salir a sacar al modo interactivo de consola. O sea, aquí podemos seguir escribiendo más instrucciones de MicroPython. ¿Vale? Si... Al momento de que nosotros llamamos a esto de CSEX-C, nos va a permitir volver a escribir o volver incluso a intentar conectarnos o nosotros escribir nuestro propio código en la línea de comandos que tenemos ahí en Tony. Y bueno, esa es la parte de configurar, de conectarnos al Wi-Fi. Podemos... De hecho, en Tony... Ahorita voy a conectar mi Pico. Permítanme un momento. Ya tienen conectadas las suyas. Voy a conectar la mía para que podamos... Después... Podríamos desconectar ninguno, ¿verdad? El de allá. Si no, porque es lo de la... No, ahorita... Está complicando. Esa es la presentación, ¿no? Ya no les estamos. Entonces... Así como ves, es para ver el menú. Es como el de arranque, cuando va a ser todo el menú. No, sí, es que yo no tengo el menú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Ahora vamos a abrir el archivo main, por favor. Aquí es donde empieza el detalle que tenemos que tener ya iniciada la sesión en Adafruit, porque toda esta información que ven aquí ustedes, por ejemplo, el nombre del usuario y la clave hay que sacarla de Adafruit y la tienen que pegar en su programa ustedes, porque si no lo que van a hacer ahí es enviarle al mío a todos y se trata de que ustedes tengan su propia experiencia cada uno. Entonces, para ver esta información, el nombre de usuario y el key, que es la contraseña que vamos a usar. ¿Se acuerdan que les comenté cuando hablamos de MQTT que el broker se encarga de la autenticación? Bueno, pues estas son las cosas que necesita para validar que somos nosotros quienes le estamos enviando información. Entonces, nos vamos a ir al navegador y acá en Adafruit tienen esta llavecita. Y ahí está su nombre de usuario y la clave sale. La van a copiar y la van a pegar en su propio programa. ¿En dónde? ¿En la llavecita? Ajá. Hay una llavecita amarilla en la esquina derecha. Y aparece un código QR, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué copiamos? ¿La pura llavecita? Está. Nada más. Hay dos variables en su programa que dice key y username. Dice IEO, username y dice IEO key. No me acuerdo si dice username o user. Creo que nada más dice. Sí, user. Ustedes van a pegar ahí su propio usuario y su propia contraseña. IEO key. Ajá. En IEO key. ¿Le quitamos lo de la B o con todo y B? No, con todo y B. ¿Le borramos la B? No, con todo y B. Solamente van a cambiar lo que está dentro de las comillas. Ah, nada más lo que está dentro de B. ¿Sale? En ambos casos. Sí. Y luego, ¿cuál otra? La de usuario. A IEO user. Ajá. Le tiene que quedar así, ¿vale? Parecido. Obviamente, cada uno con su usuario y su contraseña, pero... Guardamos. También el otro guardamos, ¿no? El boot para ahí. Nada más, ahorita, bueno, el otro, el boot para ahí, el boot pin ya lo debieron de haber guardado hace rato. Si no lo han guardado, háganlo. Ah, pero, ¿qué crees? Que en todas, donde, en algunas, pónenlo ahí abajo, donde dice... Ahí tú tienes tu directorio completo. Sí, ahorita, ¿qué más necesitamos nosotros para conectarnos a un servidor en internet? La dirección, ¿no? Entonces, esta es la misma para todos, esa no la tienen que cambiar. La vamos a dejar igual. El puerto del servidor es igual, no lo tienen que cambiar. Y aquí empezamos con el tema de los topics. A ustedes, si se fijan, la estructura que nos pide Adafruit.io, es que pongamos primero el nombre del usuario, diagonal, feeds, y diagonal el nombre del feed que tenemos, al que vamos a enviar la información. O al que nos vamos a suscribir. Aquí yo le puse, bueno, creamos dos variables. En esta está el tema al que nos vamos a suscribir. Perdón, no, al que vamos a publicar. Como estamos tratando de subir información de nuestro sensor de temperatura, ese es el tema en el que vamos a publicar, ¿sale? Cuando vamos a enviar la información de un sensor, se llama publicación en MQTT. Y cuando esperamos obtener información de algún otro sensor, del usuario, de quien sea, nos vamos a suscribir. Entonces, como el LED queremos controlarlo desde afuera, desde afuera de nuestra tarjeta, desde internet, nos vamos a suscribir al topic que le creamos para el LED. Hay que cambiar estas dos, por favor. Entonces, ustedes van a poner aquí, en donde dice Geek MX, esta palabra la van a cambiar por su nombre de usuario, la que tengo resaltada. Y bueno, ya con eso terminamos la configuración para conectarnos con el broker de MQTT. Si se fijan, es relativamente sencillo. ¿Qué necesitamos? La dirección del broker. El puerto es estándar. Si saben, a quien tenga nociones de red, a lo mejor han escuchado de HTTP que usa el puerto 80, ¿no? Cuando no es seguro. Y usa otro puerto cuando no es seguro. Igual con MQTT es un puerto estándar. Normalmente, todos los servicios que nos brindan conectividad por MQTT usan el mismo puerto. Entonces, eso no es algo que necesariamente vayamos a estar cambiando. Y lo que son los feeds, perdón, los temas o los topics donde queremos subir o bajar información. Y aquí, en esta última variable, estamos creando una cadena. MQTT te pide un ID de usuario. Bueno, nosotros aquí, con esta instrucción, estamos sacando algo de un dato de nuestra PICO que se llama la dirección MAC. Esa dirección MAC la tienen todas nuestras computadoras, todos nuestros celulares, todos los equipos que se conectan a Internet. Tienen esa dirección y es única para cada tarjeta. Entonces, ahorita, aunque nos conectemos todos al mismo servidor, el servidor sabe que hay diferentes, vaya, pues que somos diferentes usuarios a través de ese ID, ¿sale? Le sirve internamente para poder filtrar y enrutar mensajes. Y aquí vamos a empezar ya con otras cosas que son, en Python, pues todo se maneja a través de objetos. Entonces, creamos un objeto que nos permita acceder al PIN. Aquí, normalmente, nosotros, si se fijan, su pico tiene, por abajo, si la vieron antes de meterla en el proto, tiene unos numeritos que dicen GPIO 1, 2, 3, etc. Entonces, aquí, en donde dice LED, justamente lo que preguntaba tiene un LED, pero nosotros lo programamos para que nos indique algo. Entonces, nosotros ahorita lo vamos a usar para controlarlo desde AdaFluida.io. ¿Podríamos conectarle un LED externo? Sí. ¿Cony? Sí. ¿El código? ¿El código? Ahorita les voy a compartir una liga. Quiere que la compartamos de una vez para que puedan seguir, ¿verdad? Es que la... ¿Cómo se le hago llegar a usted para que a su vez o le hacemos? ¿La opción es ahí? Es que son un... Sí, como es un servicio justamente para compartir código, te da una URL, pero es así larguísima. Entonces, la idea sería que yo se las diera a ustedes. Sí, sí. Y este... Esto todo se nos puede seguir con entregar, pero aún no puedes ponerla a mi... Ahí. Sí, de algún lado. Porque a unas personas que me están preguntando, sí. Pero lo que más estén conectados es... O en el chat. Lo que... También puedes mandar al chat. Sí, si gustas... ¿Cómo le hacemos? ¿Es WhatsApp o qué es? ¿El de ti? ¿El de ti? Aquí, ¿no? Para hacerle esta máquina. Ok. A ver. ¿Copiarla? Sí, ya la tengo, pero... Se me hizo más fácil aquí la memoria... Sí. Pero lo vemos aquí. Sí. ¿Tims? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tienes de Teams? ¿Pueden ponerla en la ligada? ¿Tienes de Zoom? ¿Tienes de Zoom? ¿Tienes de Zoom? ¿No puede pasarla ya? ¿Dónde está la memoria? Está puesta. ¿Se puede poner? ¿Ah, sí? Ajá. Mándales el código. Pero necesitan tener ahí la memoria y que se contacten. Oye, de todas maneras, ¿se trajo el código? Por si les funciona para copiarlo y pegarlo de... Si no, te lo van a... No, no. Bueno, si quieren, hagamos algo. ¿Pueden? 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 Gracias. 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 nada más no sé si también pudiera mandar el poner el el editor que es este bueno aquí en el en su ventana ese mero ajá y el código este es el que va a ir a mandar nada más déjame ajá y esto si se pueden mandar a chicos estos dos es en visualizar a ver si será en visualizar está conectado supuestamente esto está en el espectro ajá si todavía falta que nos digas bueno aunque parece que no es interpretado ese no se copia no ese nada más se copia y justamente por eso está la convención de Wood y lo mismo porque si quiere nada más yo le dije eso pero en la memoria no hay que instalarlo desde Tony el el micro python porque si no lo trae instalado de fábrica hay que instalarlo sí pero si nos vamos a tardar entonces más de no si vienen con el puro bootloader no traen el si yo creo que ya la mayoría vienen con el puro bootloader ok antes si traen micro python pero no pero si vamos a están pasando en en el en el si es que es que hubo unos primeros pues es lo que quiero hacer pero no se expréscame sí 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 para ok vamos a hacer algo les voy a explicar así de volada el resto de lo que falta para que este no nos pasemos más de unos 10 minutos sale ahí en su en su ID de Tony hay este hay un menú que dice visualizar y archivos o view y files si lo instalaron en inglés ajá ahí en ese menú nos aparece por una parte lo que tenemos en la computadora y otra lo que tenemos en la pico ahora también para este para que podamos correr los ejemplos necesitamos instalar el intérprete de Python antes venían las pico con el intérprete instalado pero era un rollo porque háganle cuenta que todo el mundo pensaba que traía este nada más el bootloader había una había un rollo ¿no? entonces ahorita ya nada más vienen con el bootloader el bootloader es básicamente lo que permite que ustedes le cambien código a la tarjeta sin necesidad de un programador antes se usaban programadores que eran para grabar en la memoria de los microcontroladores ahorita con la pico nada más es como si fuera una memoria USB a todos les aparece como una memoria USB ¿no? sí entonces se van a en Tony se van a herramientas y opciones y se van a hay una pestaña que dice intérprete y abajo de esa ventana hay una cosa que dice instala o actualiza MicroPython ajá, me dice el intérprete nos vamos a intérprete ajá, intérprete y luego instala o actualiza MicroPython a mí no me aparecen no, hasta abajo, hasta abajo en la esquinita dice instala en general, estoy en general no, el intérprete está a un lado la intérprete ya veo de decir y hasta abajo de esa pestañita dice instala o actualiza MicroPython a ver, ¿cómo se te paga? sí sí, sí lo ubicaron todos no dice que no, no es que está en el otro en el otro es que tienen seleccionan en el Dropbox en el Droplist en la listita que sale seleccionan MicroPython y Raspberry típico para que desaparezca el y eso ya lo tenía y luego ya estaba confirmado sería MicroPython acá hay que seleccionar salvo a ver sí, ahí nada más selecciona aquí, ¿no? sí, sí, ya le hice en el formulario así que sale ahí abajo selecciona en Target ahí en la listita debe aparecer tu tipo no no, bueno, lo puedes seleccionar ahí pero ya está detectado automático ya, ya le va a instalar ahora y ahí está y aquí vamos a seleccionar la otra ah, y hasta abajo le damos y lo sabes sí hasta abajo ya está conectado MicroPython está conectado por ese bien porque es conectado al actual ¿sabes qué? ¿instalen? vamos a trabajar en el sitio ahí está hay que oprimirle el botoncito que traen el de WoodSense entonces aquí la aplicamos sí y luego dice Target ahí está ¿ya la detectó? ¿ya la detectó? bueno, no la ha detectado nada más la conectan y la desconectan con este botón y sin soltar el botón volvió a la detectad para que ya lo vayan a ver otra vez a MicroPython a Tony y ahí ya apareció ya apareció sí, ya aparece ¿y ahora qué hago? ¿no? ¿acá? si no cancelan y vuélvele a aquí en este donde dice variante presiona el botón ¿qué debe aparecer? ¿por qué no aparece? Pico ajá Pico 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 W ajá Pico W es la Pico W Pico W Pico W Pico W porque así la detectan si no selecciona tienen que ponerle el de Pico H si le pusieron dos Pico W si Pico W Pico W es la que tiene todas las dejan de red si no ya lo habéis conectado así le ponen la de la haciendo esto de el botón de W ahorita que no te aparece la lista si no ahorita préstame y pruebe la otra más ¿se te hace el botón? no ponle la pura pico ¿se te hace el botón? este es canal pero si está bien lento y eso que pesa poquita ya marco ron hay marco ron dice si si la operación pero ahí estuvo donde ya te va a aparecer aquí ya se perdió la conexión ya va ya va voy a hacer una canción de 23 y ahorita me permite para instalarle a perdón pero no sin tener la conexión es que no importa si no importa no importa porque todos los archivos están ahorita locales en la en su computadora bueno en mi computadora pero bueno si suban la liga ¿saben por qué? porque si vamos a subir todo y vamos a hacer un documento como paso a paso de todo ya se extendió un poquito más de lo que esperábamos los detalles técnicos de hecho de hecho si va a salir y quiero comprar sí eso es lo que debería ser antes y y la va a salir como la 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 Es que Voy a cambiar La ley también no la tiene De detectar Pero hay dos en ese nicho Por eso me lo cambié Mira, lo que hay que hacer es que Ya voy ya Vamos a Vamos a Se escuchaba Como una vez Ya pudiste bajar Y ahora bien Y nada más confiamos, ¿no? No sé No sé No sé En el miedo No sé No sé No sé No sé No sé 까 No sé No sé No sé No sé Gracias. 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 Aquí hay dos formas de llegar a ese menú. La primera es... Y ahora que hacemos... Ya instaló el MicroPython. Ya la veo acá en el panel. Cuando ya está instalado MicroPython deben de ver la Raspberry y los archivos. Se les debe abrir acá abajo el panel con los archivos que tienen ahora en su Raspberry Pi. Hay que copiarlos. Hay que hay que copiar los archivos main y p a la pico desde el explorer o le ponemos salvar como salvar como y creo que dice salvar una copia salvar una copia y te pregunta dónde ahorita lo voy a hacer o también dice mover en no me acuerdo si está en raspberry, salvar una copia en raspberry nos pide el nombre el mismo ¿sabes qué? estoy pensando a lo mejor también lo tienen y también el bootpad si los dos y le ponemos el mismo nombre miren, aquí para acceder al menú fuimos primero a herramientas, opciones intérprete en intérprete seleccionamos micro python para raspberry pi pico y acá le pusimos en instalar o actualizar micro python aquí nos pide que le digamos dónde lo vamos a instalar entonces aquí para activar el modo donde le podemos instalar software a la pico comprimimos el botón con la pico desconectada tiene un botoncito si lo hicieron ya todos va a ser un problema de software pero ahorita y la conectamos al puerto usb ya podemos soltar el botón lo voy a hacer con la mía porque está efectivamente no sé por qué no si lo instalan y le dan por ejemplo en el botón verde este que está ahí en su editor debe de correrlo si, si gustan, si llegaron en eso entonces aquí en esta pantalla ya que hicieron eso de conectarla con el ah no, pero en el medio del ¿qué crees que si está escribiendo el password eh? ahí sí va a estar ah sí, pero nada más lo imprime no se puede conectar al IP ap, wifi ahorita lo, lo, lo la, lo, 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 lo. entonces aquí, todos lo dejan cómo está y seleccionan rsb, 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 pico, doble watch le damos y maestral lo va a bajar y lo va a instalar en la pico no se pierda cómo puedo detener porque sigue intentando conectarse ahorita le dije nada más hay cuando sale ese mensaje en el second de detener si ya instalaron ¿quién ya pudo instalarlo? ¿él tuvo problema? no, pero si crees que ahora ya no me también ya, a ti sí te funciona también si, ahorita lo revisamos si, ahorita lo revisamos si gusta el chip ya no la veo aquí pero si está aquí la pico de hecho aquí se nota cuando está instalado porque abajo a la derecha sale que se está corriendo Python bueno, ya que ya que lo instaló y ahora que para intentar es que ya le quité el password si ya está corriendo su programa hasta ahí llegamos ahorita y lo ahorita resolvemos el tema de la conectividad ¿vale? sí, aquí ya está para que vayamos todos parejos entonces ya que ya que instalaron el micro Python el intérprete ya les mientras tengan su Raspberry Pi conectado les debe salir aquí abajo micro Python y entre paréntesis Raspberry Pi pico si ya llegaron a eso y aquí en la esquina de abajo les sale eso ya la ya la ya tienen instalado su intérprete ¿vale? entonces aquí sí se pueden ir a visualizar archivos y les debe salir los archivos que tienen en su pico ahorita no tengo ninguno que si acaban de de llegar ahí no deben de tener nada ¿no? yo ya tengo en este caso mi boot y main a ver entonces esta es la tuya ¿verdad? ¿quién más no la reconoció? ya les cambié cambié tres ¿cambiaste tres ahorita? esta ya no se las cambió a él ¿verdad? ahora tampoco no es otra ahorita vemos por qué sí como pregunta ¿cómo se tuviera el archivo al al ya te está ya tienes este este cuadrito aquí de archivos lo primero en visualizar archivos si ya tienes este cuadrito aquí quiere decir que ya está lista para aceptar archivos de código de Python ¿lo paso ahí? ¿lo arrastro? sí puedes creo que arrastrarlo si ya lo tienes acá este es tu tu sistema de archivos locales de aquí arriba y si si te estás escribiendo a ver vete acá esto de aquí son tus archivos locales y esto de acá es lo que tienes en la memoria del ápico aquí en Google fíjale nada más hay que ahora hay varias maneras si ya tienes el código ahora ya te debería de estar registrando creo que le puedes dar aquí en access data ejecutar el script actual ahí ah y acá abajo vas a ver lo que está ejecutando sale pero no me no me la pasa a ver ahorita voy no ¿de quién es esa? ahorita puedes venir sí por ejemplo aquí ya está ejecutando pero por ejemplo los tengo en el escritorio tengo los pasos a la red ok aquí te está diciendo que conectándose ya deberían estar ahí sí aquí tienes seleccionada lo que pasa es que cuando cae instalar el el le tienes que hacer la tarjeta para que ya ahora sí ya ya está ahí porque nada más lo está transfiriendo en la forma temporal ahí está ahora sí o sea si me fijas acá es como temporal pero ahora sí ya ya está guardado ya está guardado entonces cada vez que la enciendas va a ejecutar ese te pido un favor déjame hacer una prueba sí ahí entonces hay que hacer el mismo procedimiento ahorita lo hago ya para que lo hagan todo vamos a ponerle aquí ponle ahí el vas sí vamos a dejarlo en blanco por qué no sé si pero este ya es el de aquí no igual igual ah no sí puede ejecutar es que te digo como no sé cómo está configurada la seguridad de aquí igual también puede ser que no le llega suficiente señal no bueno 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 yo no 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 hemos llegado pero ya 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 Ah, es que yo no le cambié esto Sí, ya se pudo conectar Pero a sala de juntas Ah, eso es otro Ah, me dicen que Al parecer la red esta De SINBESTAR 2 No está funcionando, están en otra Sala de juntas, ¿no? ¿Es libre? No sé si se pueden cambiar a la red de sala de juntas Sala de juntas Ahora hay otros compañeros Miren, a los que no A los que vayan atrasados Si gustan lo que les había dicho Hacemos una sesión Digo, yo no tengo problema Vemos como coordinamos Un grupo y hacemos una sesión Para que les Si no lo pueden echar a andar en su casa Les apoyemos Ahorita voy a explicar otro tema Que es, ¿se acuerdan que dije que En Python se utilizan módulos Para hacer algunas funciones específicas? Los que ya lograron conectarse a la red También están teniendo un error De que no se encuentra UMQTT Entonces acá En herramientas Vamos a instalar el módulo Dice gestionar paquetes Y aquí en donde dice Buscar Vamos a escribir Vamos a escribir UMQTT Punto Simple Y le damos enter Y va a salir a ese Modulito Sale Le damos click Y le damos instalar Y ya con esto deben de conectarse Los que Herramientas no te aparecen? Puede ser Ahorita te ayudamos Ya que se instaló En su pico Les va a salir aquí A los que En su explorador Les va a salir Les va a crear una carpetita Dentro de la pico Ah, perdón Cerrado ¿Puedo ver? A ver No se puede conectar ¿Lo mismo? Ya cambió de red Desde la de juntas Ah Conectado Sí, ya conectado Ya dice conectado Y ahora ¿A dónde me voy? En internet A herramientas Otra vez lo voy a hacer Pensionar paquetes Y aquí en el cuadro de búsqueda Escribimos UMQTT Punto Simple UMQTT UQTT Simple Buscar Buscar Le da clic Le va a aparecer De este lado El El paquete Da clic En El paquete Y abajo aparece El botón de instalar Si ya lo instalaron Aquí Van a aparecer Unas Les va a aparecer En su Raspberry Pi En el explorador De archivos Les va a aparecer Unas carpetas nuevas Ahí ya se instaló El módulo Y ahora sí deben De poderse conectar Si le dan De ejecutar Ya deben De poderse conectar Alguien ¿Quién se atrasó? ¿Están cargando Alguien Tiene Despedida Ah, sí En un pacto Alcalde Sí Sí Podrían probar Si Me quedé Si va a aparecer Ah, sí Sí Vamos a hacer Un pacto ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? No, no, no No, no Un mqtt Punto simple Ya lo buscó Ya, pero me aparecen Varias versiones ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? La última Disponible La más grande El El Ay, ¿Cuál es el pacto? A ver A ver Permítame Lo voy a volver a hacer En esta ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? Pero es que hay varios simples MicroPython Simple El MicroPython ¿Esto es el pacto? Ah, sí Sí, sí, está bien Te voy a instalar el MicroPython MicroPython ¿Esto es el pacto? Ahorita voy a ir con Ahí está instalándose Justamente Sí ¿Esta? ¿La primera? Ah Sí Nada más Si me hace el favor De ponerle acá Entre las dos palabras Sí Y dar espacios Por un punto Ah, sí Está Está duplicado el puerto Con tres Ese es el problema Que está cayendo Sí Sí No sé Cómo Cómo solucionarlo ¿Qué le puse a tu algo? No es una ¿Qué le puse a tu algo? Ah No es una No 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 Sí Sí Dígame ¿Qué le puse a tu algo? ¿Qué le puse a tu algo? ¿Qué le puse a tu algo? Póndenle Un favor En donde está el número El Acá Bájame 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 Algo mejor Pero sí Sí Debe servir También A ver A ver A ver Mira El error Que esté mal Pero No A ver Si no Si no Parece ser un Python Project ¿Qué le puse a tu algo? ¿Te vuelve a salir lo mismo? Sí ¿Sí? Sí, es un problema de la red Probablemente no podamos Si no, ahorita ¿Sabes qué? Te comparto mi Mi internet El teléfono Y vemos si puede salir así ¿Sale? Si Si puede salir así Internet Quiere decir que Ese es un problema de la red Y ya O sea, yo creo Ahí lo dejamos Porque no vamos a poder salir Con los demás tampoco Entonces, nada más ahorita Le ayudo Cuentas contigo Para ¿Será el tono? Habrá un niño Pero El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono El teléfono A ver ¿Qué ahorita Hacemos? Hay que ponerle simple Dicen por Hay que ponerle puntos simples Falta ese Especificarle cuál Porque hay dos parquetas Desconecto y conecto el Arraso Y ya no Te dice Ya no te salen Adapod ¿Quién la ¿Dónde la conectaste? Ya cambié Cuarto ¿Quién la conectaste? Ah, por eso Te voy a compartir mi internet Y Está trabajando muchísimo La red puede ser Ah, ya Ah, ya Nada más debe aparecer A ver Entonces Le doy A instalar Ahí va Permítame un segundo Permítame un segundo de su atención Ya con el compañero Logramos Instalar el módulo Y logramos que Intente la conexión a la red Pero parece ser Que alguna política De la red No nos está dejando salir Al Usar ese puerto en específico Para llegar al broker Nos dice que Conexión abortada Conexión abortada Y conexión abortada Entonces Entonces muy probablemente Eso sea un tema De la red De aquí De SINVESTAP Lo que vamos a hacer Es que yo le voy a Poner a él Mi teléfono A partir de internet Y vamos a ver Que salga de internet Si validamos eso Pues desgraciadamente No vamos a poder terminar La práctica Aquí por cuestiones De la red Pero ya si ustedes Llegan a su casa Deben de Nada más deben de Cambiarle el Tema de La dirección De S.A.I.D. Y la contraseña Y debe de funcionar ¿Sale? Si no pudieran Echarlo a andar Lo que podemos hacer Es que agendemos Un Meet Y ya ahí Vemos dudas puntuales ¿No? Para que No se queden Con la práctica A medias ¿No? Es el objetivo Porque si También es un tema Cuando hacemos prácticas De ese tipo Si puede ser Por alguna cuestión De red Que no nos dejen salir A un determinado puerto ¿No? Además como es Una red institucional Pues muchas veces No todos los puertos Están abiertos Para ¿Pero el día? Sí Él ya está ahí Pensando con el caso Pero De hecho Creo que ya Se está adelantando Y está A partir del internet De su celular Entonces lo que quiero validar Es que efectivamente Sea un tema A que voy a estar Digo Ya después de instalar ¿Lo que hago? Ya puede Ya puede correr este Pero hay que cambiarle Aquí hasta arriba Lo voy a explicar acá A ver en su código A ver en su código A ver A ver Ya Ya le instaló A ver 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 Justamente Eso es lo que voy a hacer Acá en su código Donde Presten atención También Porque esto es un tema Que les está pasando A varios Y les voy a explicar Por qué Sí Aquí Donde dice Donde dice From Un QTT Import Hay que ponerle El punto El punto Simple Esto pasa Ok Si pudiste Si pudiste Conectarte Y lo corro ¿Verdad? Si lo corro Compartirte Le voy a cambiar La configuración Le voy a cambiar la configuración Pero si te la comparto Igual está bien mal La red de mi teléfono ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Sí Porque tú Es muy guajarré Sí 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 No Está basada ya lo vamos a dejar si de hecho ya no yo ahorita es lo que le digo porque muy probablemente el tema que estamos llegando es por la cuestión de la red entonces y porque ahora me dice que no está reconociendo mientras ahora dice que cuando te salga no va a salir un resultado lo seleccionas y le das a instalar y copias tu mail también te va a crear una carpeta es porque guardar todo y escribes y abres la pestaña de boot y lo copias te va a aparecer aquí los archivos que tienes te deben de aparecer a ver aquí ahora ya me marco como este ahorita se me está apagando hay que iniciar la ejecución ahorita probablemente su configuración no está ejecutando primero el archivo ah ya lo he visto ok pero ya te voy a pegar y tampoco ya me lo ves pero chas esta está conectada en la desinventada y esta está conectada no importa por lo que se manda y se van ¿dónde lo cambió? ya está es que lo que hago es esto es que estaba en el editor local o sea estaba editando y corriendo el el puro archivo de de la computadora de aquí lo cambio acá entonces tiene que tenerlo bien ajá yo acabo otra vez ejecutar ajá y ejecutar ajá no, sí se puede tomar bien seguro sí 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 no te no te pudiste acercar ¿qué te dice ahora? no bueno 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 sí ¿ya? aquí no es mucho pero sí ya vemos el 28 pero ahorita tiene el 6 porque el aún es el está funcionando bien esto con los 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 están dentro de la hardware y ahora ya no se lo es porque el no está guardado es que tiene el mismo archivo por eso no está funcionando tiene mal el código perdón ¿qué pide el LED el LED es el que tiene la pico es como la pinta no 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 ajá ahorita les digo lo que ya ajá si ya les quedó ¿no? ¿cómo se conectaron a hardware? así entonces la red está bloqueando muy bien ya terminaron ellos ¿hazgo? no son de esas cosas miren la verdad no esperábamos que tuviéramos problemas con la red pero si ya validamos con ellos que si es la red se conectaron a su teléfono y efectivamente se también hicimos lo mismo este al teléfono entonces ahí está lo si ya pudieron ya traer los compañeros si se va a herramientas si lo mejor le está a la ventana o por qué no sigue diciendo que el W creo que tú estás más o menos el padre bueno ahorita viene ya los muchachos ya 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 entendí todo ¿sí? ahorita le ayudo usted no sé por qué ¿qué crees que también sobreescribir los que tengo en la computadora si algo pasó raro tiene duplicado el código de el el de boot y necesita que se ejecute primero el boot para crear el doble u la de hecho se quedaría en la roco pero esta no es la de usted sí también que no se por la ropa no voy a test de salvo en la radio si es de ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿No sería lo que sería un software que creaba puertas? ¿Sería un software que tenía conflicto con la rastro de click? Oye, lo estoy haciendo acá. Sí, sí. Ya está. O sea, usted le está haciendo un software. No sé, la linda. Reporta alguna. ¿Una tarjeta Nacian? Ya. Ahorita vemos. Así que ahí se da ya. No. Ahora sí ya. ¿Ya pudiste ver más datos en internet o? No. Dale. 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 los que ya terminaron pues ya ya corregí ya se corregió si es decir lo corro y ya no puedo entrar en mi casa si ya le está intentando nada más tiene que cambiar el editar el archivo y cambiar la contraseña del wifi dice que ya estoy conectado pero llegó un error error 103 es por el firewall de si ya llegó hasta ahí ya está en donde puede probarlo en su casa oye y como nos mandaría no nos puedes mandar a la lista de correo si gustan si gustan hacernos una sesión de preguntas y a las respuestas bueno me canta el test si usted no lo llama lo que encierra pues bueno por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar la sesión les agradecemos mucho por haber venido y esperamos que les haya instado a los compañeros que pudieran probarlo pues ya vieron que si es cuestión de aquí de la red de que no nos deja salir a al puerto pero bueno vamos a hacer una lista de correo me parece para pasarles toda esta información la presentación y el código vale para que lo tengan este ya con los cambios que hicimos hoy aquí y lo puedan probar y puedan lo voy a usar porque por nuestra parte lo agradecemos mucho y les sirva para sus aplicaciones y sus proyectos vale gracias gracias perdón hay una hojita para que se note es que para que no les no no falta ninguno y les mandamos la información para que puedan conectarse a las sesiones que tenemos después y para su reconocimiento ya está instalado no tengo idea no me han informado de donde vaya gracias aquí vale eh es un buen de 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 por aquí por allá por la red y por de la red la red la red la red la red la red